La aparición de una nueva familia de bombas planeadoras rusas expuso la vergüenza y resignación de la cúpula militar ucraniana, que ya balbucean la idea de bajar los fusiles y aceptar la victoria de la operación militar. Una revelación perturbadora para el propio Zelensky y sus padrinos de Occidente, que verán desvanecer todas sus esperanzas de victoria, pero sobre todo la inversión perdida para derrotar al ejército de Putin. Los detalles a continuación Se acerca el fin para Ucrania. Los altos jerarcas del ejército de Kiev bajaron la cabeza y aceptaron que será imposible resistir a la potencia del nuevo arsenal de bombas planeadoras recién estrenadas por el ejército ruso. Así lo admitió el canciller ucraniano Dmitry Kuleva, quien aceptó que las fuerzas armadas de su país están perdiendo posiciones debido al uso de bombas deslizantes por parte del ejército ruso. En una entrevista al portal El Político, Kuleva reconoció que estas bombas no se pueden predecir ni reflejar, ya que simplemente caen sobre el objetivo y vaporizan todo a su paso con un poder de destrucción nunca antes visto. Además, expresó lo siguiente. Las fuerzas armadas de Ucrania no pueden repeler eficazmente este tipo de arma porque es imposible esconderse de un ataque de este tipo, afirmó el jefe de la diplomacia de Kiev, quien también aseguró que el uso masivo de estas bombas por parte de Rusia provocará una cantidad significante de posiciones ya conquistadas por Ucrania, aumentando cada día los territorios de las repúblicas separatistas. Ahora bien, ¿qué tiene de especial este arsenal que tiene a Ucrania al borde de la derrota? Comencemos con la bomba PKB-500 o bomba taladro, un arma que da miedo y hace ver a las bombas de gravedad como inofensivas. Esta bomba tiene una longitud de 3.100 milímetros, un diámetro de 450 milímetros y pesa 540 kilogramos, siendo capaz de pulverizar hasta seis tanques enemigos de una sola explosión. Cuenta con un sistema de guía inercial que brinda la información necesaria para manejar de manera precisa y guiar la bomba hacia su blanco, apoyado por la red de posicionamiento global GLONASS, el equivalente ruso del GPS. Su alcance máximo varía entre los 30 y los 50 kilómetros, lo cual significa que tiene un alcance tres veces menor que su competidor estadounidense, la bomba AGM-154. Ahora bien, si la bomba taladro tiene un competidor, ¿qué hace a esta tan especial? En primer lugar, la PBK-500 está dotada de 15 municiones SPVEK con mira automática que se separan del proyectil principal en el aire después de que entra en la zona donde se encuentra el blanco. Dentro de las municiones están las submuniciones, que monitorean el espacio terrestre con sensores infrarrojos y de radio, para luego golpear el objetivo, detectar y distinguir entre los blancos enemigos de los potenciales amigos, reduciendo los daños secundarios. Cada proyectil contiene 15 cargas de elementos antitanque autoguiadas con un peso de 15 kilogramos cada una y que combinadas con la precisión de la bomba, permiten que un número muy pequeño del astaladro causen un daño irreparable. Por otro lado, dicha bomba planeadora es más económica que los misiles guiados por láser o los proyectiles teleguiados, por lo que su bajo costo permitirá efectuar ataques masivos muy difíciles de derribar. Esto hace que este tipo de bomba deslizante corra con la ventaja de atacar al enemigo sin necesidad de que el avión se exponga ante los sistemas de defensa antiaérea, dado que puede impactar objetivos sin necesidad de entrar en la zona de alcance de dichos sistemas de defensa antiaérea. Convirtiéndolos en un arma ideal para echar por tierra radares instalados o puestos de control, sistema antiaéreos, con guiado térmico o por radar sin ponerse en riesgo, además de destruir otros blancos como tanques, radares y puntos de mando de complejo de misiles. De hecho, se estima que un solo grupo PBK-500 de submuniciones de la bomba es suficiente para acabar toda una batería de misiles o una columna de tanques, algo que antes requería una dotación amplia de proyectiles. Por otro lado, están las bombas planeadoras 30 SN300, una bomba aérea mejorada de la era soviética que tiene funciones de planeación y sistemas de propulsión adicionales. Mide 2,76 metros de largo, tiene un diámetro de 63 centímetros y un peso total de 1.500 kilogramos, suficiente como para dejar un cráter de hasta 15 metros de ancho. Estos atributos se reflejaron con claridad en un bombardeo de las fuerzas rusas en la ciudad de Mirnograd, en Donetsk, que dejó varios edificios dañados y decenas de equipos militar ucraniano fuera de servicio. Una muestra clara de cómo estas armas permiten a las fuerzas de Putin lograr objetivos como destruir posiciones fortificadas desde largas distancias y sin exponer sus aviones a los misiles tierra-aire ucranianos. De allí que Kiev se lo esté pensando dos veces antes de urdir otra contraofensiva debido a las dificultades para derrotar al ejército ruso en el aire, sobre todo porque Kiev carece de misiles de defensa aérea. Es por ello que expertos como George Barros, de Business Insider, expresan que las bombas deslizantes solo ayudarán a que Ucrania pierda más terreno y tropas, y Rusia continúe siendo un peligro latente. Para Barros, la victoria colosal en Abdivka se debió en gran parte al uso de las bombas planeadoras que tuvieron un efecto táctico para planificar los ataques tanto en la retaguardia como en la primera línea. Así como táctica, organizada y pacífica será la retirada de las fuerzas de Kiev, una vez que Zelensky y su cúpula terminen de aceptar que todo está perdido y que los caminos del triunfo van en dirección hacia el gigante euroasiático. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el Quechua Milenario, Tupananchis Kappa, cuya traducción es Hasta Volvernos Encontrar. Voz de la Patria Grande Voz de la Patria Grande